bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir el inicio estructura y enfrentamientos en el play in de los play off de la NBA como podemos apreciar el play in es el método elegido por la NBA para designar los dos últimos clasificados para los play off de cada una de las conferencias es decir el este y el oeste el mismo comienza el martes 11 de abril del 2023 el ganador de la primera serie entre los equipos posicionados en séptima y octava posición consigue la séptima plaza de los play off mientras que el perdedor pasa a ser el equipo local ante el vencedor del partido entre el equipo 9 y 10 de cada conferencia luego el vencedor de este nuevo partido se quedará con la octava posición para los play off de la NBA 2023 comenzando el sábado 15 de abril del año en curso observemos de una forma más detallada lo explicado anteriormente como podemos observar ya la temporada regular ha terminado en la NBA los equipos ya están ordenados y clasificados en su respectiva posición sólo esperan en ambas conferencias las dos plazas la séptima y la octava en la conferencia del oeste los lakers y Minnesota tendrán que disputar un partido entre ambos el ganador se quedará con la séptima posición y clasificará en la misma y tendrá que enfrentarse en primera ronda ante los Memphis el perdedor jugará como local con el ganador entre el noveno y décimo es decir entre New Orleans y Oklahoma Thunder el ganador de ese partido será el que quedará con la plaza de la octava posición y tendrá que medirse en esta oportunidad con los Denver Nuggets de igual forma en la conferencia del este séptimo y octavo disputará un partido Atlanta y Miami el ganador se quedará con la séptima posición el perdedor jugará con el ganador del 9 y el 10 que será entre Toronto y Chicago y el ganador de ese partido se quedará con la octava posición y ahí estará todo listo para comenzar los playoff de la NBA 2023 este próximo 15 del mes en curso deja en los comentarios sus favoritos para los primeros partidos entre los Lakers y Minnesota y Miami y Atlanta en la conferencia este deja tus favoritos en los comentarios pero antes no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario